El director nacional del DANE se encuentra en la ciudad de Florencia socializando temas entre los que se encuentra la estadística laboral y entregando los resultados del tercer censo agropecuario que desde hace más de 40 años no se llevaba a cabo en el departamento de Caquetá. Con el fin de que el sector agropecuario conozca los resultados del tercer censo agropecuario, el cual no se realizaba desde hace 45 años, el director nacional del DANE visitó el Caquetá donde se reunió con las comunidades técnicas del departamento. El país está enterado, realizamos después de 45 años el tercer censo nacional agropecuario que recorrió 111 millones de hectáreas de las 113 millones que tiene el país en la zona rural dispersa y uno de los elementos más importantes del censo fue que fue un censo incluyente y al ser incluyente trabajamos con las comunidades técnicas del país el levantamiento de la información en este censo agropecuario. Entonces teníamos un compromiso con las organizaciones que hacen parte de la OPIAC de venir a presentarles los resultados en términos técnicos del censo agropecuario para que ellos lo puedan usar en beneficio de sus proyectos. Otra de las estadísticas presentadas por el DANE fue la reducción del desempleo en Florencia, el cual se ha reducido del 11 al 9.2%. Igualmente manifestó que el empleo informal ha disminuido de manera considerable. La tasa de desempleo del trimestre de octubre de diciembre en Florencia fue de 9.2%. Es un resultado muy importante para Florencia porque es tasa de un dígito. Florencia había venido teniendo desde la década anterior tasas de desempleo por encima de un dígito. Siempre la tasa de desempleo de Florencia en este mismo trimestre equivalente había estado por encima del 11%. De tal manera que una tasa de desempleo de 9.2% es un resultado muy favorable y muy importante. Con un hecho adicional además que es la reducción de la informalidad. Finalmente el director del DANE recordó que esta entidad es la encargada de producir las estadísticas de calidad y oportunas. Las cuales son utilizadas por los encargados de diseñar las políticas públicas en los municipios, departamentos y a nivel nacional.